Usted amigo, amigo estilocata y visitante del canal, ¿qué hace para cambiar de estilo de vestimenta en las épocas de calor, en las temporadas de calor? Se revite únicamente a usar camisetas, pero yo creo que eso es lo que usan siempre muchos hombres, no nada más en el país, en el mundo entero. Nada más cuando hace frío se pone una chamarra o un abrigo encima, pero sí nada más portando una camiseta. ¿Usted qué hace? ¿No ha echado una ojeada a las vestimentas típicas de las temporadas de calor, como son las prendas de lino? Y entre ellas, pues están las chazarillas y las guayaberas. Tal vez la guayabera le parece a usted un poco, un poco nada más perteneciente a ciertos, a cierto folclorismo, o a cierto regionalismo. Pero si usted no tiene una, una guayabera de verdad, de las de lino, una hecha a su medida y se dará cuenta de lo cómodas que son y lo frescas que son. Además son prendas formales, no son prendas informales. Portar una guayabera es como portar un blazer, es la verdad de las cosas, es una prenda de vestir. No es una prenda formalísima, pero de ningún modo es tan informal como puede ser una camiseta. Chéquelos, vean las playeras, perdón, no vean las playeras, vean las guayaberas y vean esas que se llaman chazarillas, que son de manga corta y que no se fajan. Pero vean siempre las de lino. Y obviamente, vean las camisas de lino. Que ya sabe usted que las hay, hay sí una inmensa variedad de colores, se las pueden hacer a la medida, pero generalmente las que vienen hechas, vienen muy bien hechas y calzan perfecto a todo tipo de cuerpos porque las hay en todas las medidas. Veanlo, chéquelo. Y cambie un poco su vestimenta de verano, su vestimenta de temporada de calor, por una de estas prendas de lino, ya sea una guayabera, una chazarilla, con una camisa y obviamente un pantalón. Y verá usted qué fresco se va a sentir y se va a ver como muy acorde con la temporada de calor. Obviamente, y eso se lo le digo, el lino se arruga, pero se tiene que arrugar. Y si no se arrugar, es que no es lino. ¿Te explico? Tiene que arrugarse porque esa es una de las cualidades de esta fibra de lino. Chéquelo y no lo olviden. Ese es el tejido y esas son las prendas ideales para cuando hace mucho carne. Este es su canal de Silocasia y yo soy Ricardo Domínguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!